Edwin Mercado ante Nelson Guerrero, amigo. Primer round de las acciones aquí. Guanteo en el gimnasio Tropical Boxing. Gine de careta azul, Guerrero. Y el muchacho Edwin Mercado, careta verde. Guante rojo para ambos muchachos. Un poquito más alto el caso de Guerrero. Calzoneta gris con verde para Guerrero. Trabajando el jack de izquierda el caso de Guerrero. Tiene muy buen movimiento de pierna. Muy buen estilo boxístico. Trabajando esa derecha el caso de Guerrero. Así que estamos aquí del Tropical Boxing. Hoy sábado 27 de junio de 2020. Buena izquierda de parte de Guerrero. Qué bárbaro. Se mueve muy bien Guerrero. Muy buena condición física. Así que primer round. Mercado ante Guerrero. Mante rojo para ambos muchachos. Tiene su protección ahí. Para la zona blanda el caso de Guerrero. Y le agradecemos a don Sergio Quintana por darnos la oportunidad de venir aquí a grabar esto guanteo. Debemos rendir nuestras más sinceras condolencias al licenciado Marcelo Sánchez por el sensible fallecimiento de su señora madre. A don Marcelo. Promotor de la empresa Pindolero Boxing Promotion. Derecha que le conecta el caso de Guerrero a Mercado. Un poquito más bajo Mercado. En corto también puede meterle mano a Guerrero. Pero tiene que saberlo trabajar. Buena derecha que de Guerrero. Primer round amigo de las acciones. Primer round. Primer round. Izquierda que conectó Mercado. Derecha ahora. Izquierda a la barbilla de Guerrero. De parte de Mercado. Pero tiene muy buena guardia también el caso de Guerrero. Trabajando a la izquierda. De derecha ahí un gancho de parte de Mercado ante Guerrero. En izquierda. Bien fuerte este muchacho Guerrero Nelson. Derecha ahí ahora en recta de parte de Mercado. Quiere trabajar ahí un gancho de izquierda. Pero también tiene muy buena guardia el caso de Guerrero amigo. Primer round. Primer round. Me habían dicho que iban a venir también unas niñas. Pero no vinieron. No sé qué habrá pasado. Hoy estuvo Antony Saavedra. Rolando Ramírez. Dennis Pérez. Niño David Larga Espada. La disciplina del boxeo es una disciplina bien fuerte. Bien ruda. De cualquiera amigo. El que está aquí. Buena izquierda. Por poco le deparatan la mandíbula a Mercado Guerrero. Tremendo round amiga. Tremenda primer round. Edwin Mercado está aquí amigo. Ahí está Nelson Guerrero amigo en su momento de descanso. Segundo round entre Nelson Guerrero y Edwin Mercado. El primer round para que fue bien friccionado entre ambos muchachos. Vamos a ver qué es lo que depara para ellos. Trabajando el yate izquierda al caso de Guerrero. Me ha pedido Guerrero. Un Guerrero. Este muchacho. Al centro del ring le dice don Sergio Quintana. Cuidado, cuidado. Un rebalón ahí. Tengo que tener cuidado ahí en la parte de la esquina de Mercado. Se rebaló. Guerrero. Siguen las acciones amigos. En este segundo round limpiaron ahí la esquina de Mercado. Porque hay que tener cuidado con eso de la esquina cuando está mojada. Buena derecha de Guerrero. Viene izquierda al pecho de Guerrero de parte de Mercado. Estamos aquí amigos desde el Tropical Boxing. Saluda a Juan Ramírez como siempre pues dándole cobertura al boxeo. Boxeo amateur y también boxeo profesional. Pero hoy estamos con un guanteo aquí amateur. Desde el gimnasio Tropical Boxing. Nos vamos a don Sergio Quintana que nos da la oportunidad de estar con todos ustedes. En esta pelea. Vaya a la izquierda Mercado. Ayer estuvimos en el gimnasio del Mercado de Roberto Buenbe. Donde Wendelin Cruz le dice un reto a Yamilet. La Maravilla Martínez. Buena derecha que le conectaron ahí a la barbilla. Como un hopper de Mercado. Paso pequeño, paso pequeño. Paso pequeño, paso pequeño le dicen al Mercado. Dice que lo deje fallar le dice. La esquina de Guerrero es tan tranquilo, tan sereno. Saben el trabajo que hace ese muchacho. Cuidado ahí. Vamos, vamos, vamos. Cuidado ahí. Segundo round de las acciones, amigos. Segundo round de las acciones. Cuidado ahí, eso de dar la espalda. Girar. ¿Qué segundo? Sí. Estaba embolado en la derecha, loco. Otra vuelta. Venga, izquierda que conecta a Guerrero. Ha finalizado este segundo round, amigos. El último round de las acciones. En este guanteo entre Nelson Guerrero y Edwin Mercado. ¿Qué le dijeron a Guerrero? En la esquina. ¿Qué le dijeron a Mercado? Eso lo vamos a ver en estos momentos porque... Ya estamos cerrando, amigos, este guanteo. Bueno, amigos. Buena izquierda ahí ahora de parte de Mercado y trabajo a la derecha. Así que en vivo directo aquí desde el gimnasio Tropical Boxing, amigos. Derecha que conecta Mercado. Buena izquierda. De Guerrero. Sí, de Guerrero ante Mercado, amigos. Quiere trabajar ahí ese gancho de derecha, el caso de Mercado, amigos. Izquierda que le conectan a Guerrero. Último round de las acciones, amigos. Últimos momentos. Izquierda que le conectaron ahí a Mercado. Llevaron contra la cuerda, pero da la vuelta. Ya apunta a finalizar este combate, amigos. Este guanteo entre Guerrero y Mercado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ven a la izquierda que conectó Guerrero. Aquí es del Tropical Boxing, amigos. Trabajando a la izquierda al caso de Guerrero. Vamos, vamos, vamos. Ya apunta a la pelea a finalizar, amigos. Quiere trabajar la derecha del caso de Mercado. Ahí es un clinch. Ahí tienen que separarse. Buena derecha de Mercado. Buena izquierda que la conectaron ahí. En Opera, Guerrero. Buena derecha ahora de Guerrero. Bravo, Mercado, bravo, Mercado. Pero también la respuesta ahí con una izquierda, Guerrero, amigos. Allí a los costados, ahí. Ha finalizado, amigos, esta pelea. Qué bárbaro.